¿Qué tal amigos? Lencho y Ciro juegan sucio. Denuncian a estos antidemócratas del INE de estar intimidando a directivos de medios de comunicación públicos. Esto dentro del foro de parlamento abierto de la reforma eléctrica en el foro 23. Pero pues vamos al intro y empezamos con esta información. Pues Genaro Villamil vecinos es uno de los ponentes que participó en el foro 23 del parlamento abierto de la reforma eléctrica. Pero pues él hizo una denuncia donde acusa a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, estos dos consejeros del INE, de estar intimidando a directivos de medios de comunicación públicos para no transmitir los dichosos foros de parlamento abierto de la reforma eléctrica. Pero pues esto está terriblemente mal porque pues obviamente es para informar a la población. Sobre todo que estos foros de parlamento abierto iniciaron antes de que se determinara que se iba a realizar la revocación de mandato. Así que Genaro Villamil en sus redes sociales utilizó el hashtag la veda no es mordaza. Señores consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, es condenable su estrategia de intimidar a medios públicos para no transmitir foros del parlamento abierto de la reforma eléctrica. Así que les voy a mostrar el video donde él realiza esta denuncia ya dentro del foro al momento de iniciar su participación. Y creo que en este sentido viene la denuncia. En este foro, y quiero alertar a la Cámara de Diputados para decirlo de manera abierta, los directivos de varios medios de comunicación públicos han recibido la intimidación y el mensaje de punibilidad del Instituto Nacional Electoral y en particular de los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Que ojalá el señor Ciro Murayama, que está promoviendo su foro a las 18 horas con el grupo Sí por México y que en respuesta a su pluralidad pueda responder por qué personeros del Instituto Nacional Electoral han estado intimidando a los medios públicos para que no se transmita el parlamento abierto bajo la justificación de que entramos en veda electoral. La veda no es mordaza, señor Ciro. La veda electoral no tiene por qué ni suspender las transmisiones del canal del Congreso ni el foro del parlamento abierto. Me parece tremendo que por dos individuos, un órgano colegiado como es el Instituto Nacional Electoral, ahora asuma las funciones de Torquemada, de censores, en lugar de promotores de la discusión y del debate abierto. El INE no fue creado para regular medios y mucho menos para censurar. El INE fue creado para promover la democracia y la imparcialidad del país. Y creo que en este momento es muy importante observar cómo incluso en un debate nacional tan importante como la reforma eléctrica utilizan dos, dos consejeros del INE, todos los instrumentos de un órgano del Estado mexicano para estar intimidando a otros órganos del Estado mexicano o a otros poderes de la Unión. Me parece grotesco y creo que es necesario decirlo en este momento, porque no solamente se están extralimitando, sino que están desacreditando una institución que le ha costado a todos los mexicanos construirla. Y a todos los mexicanos nos ha costado. Grotesco fue el calificativo que usó Genaro Villamil para estos antidemócratas del INE. Pero también participó Gerardo Fernández Noroña, quien evidenció la falta de compromiso, seriedad de los legisladores, sobre todo panistas y perredistas. También indicó que hubo invitación para periodistas como Leo Zuckerman. Por ahí también invitaron a Víctor Trujillo. Y pues ya de Loret no mencionó porque señaló que salía muy caro y que en estos foros no se paga. Vamos a escuchar a Noroña también cómo exhibe a estos legisladores, periodistas y a las empresas que también faltaron. Sí, yo quiero primero comentar que no había sucedido de ningún foro. Ayer que estuvieron los pueblos originarios, hubo un absoluto desprecio de Movimiento Pañaguado que no vino. Y el PRD vino y sus preguntas y se fue. Y los pañaguados también hicieron lo propio. Ya no estuvieron en la segunda ronda. Hoy han llegado a la descortesía absoluta de no presentarse PRD, Movimiento Pañaguado y los pañaguados. Me parece lamentable porque estos foros han hecho un esfuerzo de no solo de pluralidad, sino de plantear las dos posturas. También yo creo que hubiera sido bueno que lo aclarara la mesa, que se invitó a comunicadores que están en contra de la reforma, pero no vinieron. Leo Zuckerman, por ejemplo, fue invitado. Valeria Moy, que iba a llegar tarde y todavía no llega. Ana Paula Ordorica, Jesús Silva Herzog, Márquez, el nieto, el grande, el mediano, el chiquito. Carlos Elizondo Mayer, Víctor Trujillo. A Loreno se le invitó porque cobra 35 millones al año, entonces iba a pedir un millón por estar aquí. La nadie se le paga por venir a estos foros. Entonces, si es una absoluta desprecio, más bien falta de argumentos, porque aquí se debate. Pues de verdad que increíble que los mismos legisladores que no quieren aprobar esta reforma como lo son los panistas y perredistas, no se estén presentando a estos foros que sí es para los ciudadanos, pero también para que ellos se convenzan del beneficio que va a traer la reforma eléctrica. Pues considero que es una falta de respeto que hacia el pueblo, sobre todo, que ellos son los que van a votar, que tajantemente, pues simplemente no se presenten y pues de esa manera sabemos que van a votar en contra, ¿no? Sin embargo, no fueron los únicos que faltaron. También, pues estas empresas generadoras de energía eléctrica como Iberdrola, también se le invitó a FEMSA por parte de los OXXOs, a Kimberly Clark, a Claudio X. González para que presenten sus argumentos y están, como dice aquí el gato político, están muele y muele que la reforma eléctrica de AMLO perjudicará a México y cuando se les invita a debatir, salen corriendo o no, simplemente no se presentan. Pese a ello, Morena agotará todas las instancias para que estas empresas y otras participen en estos foros. Que adicional a esto, empresarios y periodistas, contrarios también opositores de López Obrador, también desdeñaron la invitación a debatir la reforma eléctrica en el foro 23. Como les comenté, estaba entre esos Leo Zuckerman, estos Víctor Trujillo, que bueno, no sé qué aporte pudiera hacer, pero bueno. Al fin y al cabo era escuchar la opinión de los opositores. Comprobamos con esto una vez más que solo están realizando un golpeteo porque realmente no les interesa nada que vaya en beneficio del pueblo. Así que Leonel Godoy, este diputado de Morena, señaló en sus redes sociales que la empresa española Iberdrola haya decidido no participar en los foros de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica. Demuestra que se sienten bien representada por los diputados panistas. Son ellos quienes siempre defienden los intereses de este monopolio. Y también continuó diciendo, hoy en el foro 23, Democracia y Pluralidad, no asistieron Zuckerman, Ordorica, Víctor Trujillo y tres más comunicadores opositores de la reforma eléctrica. Fueron invitados Iberdrola, Oxxo y X González. Y no dan la cara. Y ahora tampoco sus periodistas. La reforma eléctrica va. Así que por parte de Morena, pues señalaron esto como una falta de respeto que FEMSA, Iberdrola, Kimberly Clark, se nieguen a debatir la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Y pues Rubén Moreira rechazó que exista la presencia de una vendetta en contra de Iberdrola y otras empresas del ramo eléctrico. Esto tras el desaire de la inasistencia a estos foros de Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica en San Lázaro. Al ser cuestionado, al finalizar este Parlamento, dio su punto de vista. Le cuestionaron sobre todo sobre estas empresas generadoras de energía que no acudieron. Pues se lamentó que no se presentaran a este foro. Sin embargo, espera y tiene la esperanza sobre todo de que asistan en un próximo foro. Y pues señaló cuál fue la respuesta que al final de cuentas Iberdrola fue el único que respondió a la invitación, señalando que qué padre y qué bonito el foro de Parlamento Abierto, pero no vamos. Vamos a escuchar a Rubén Moreira. Es lamentable que no vengan. Estamos saliendo de un foro donde hubo comunidades indígenas que al contrario pidieron estar acá. Y que a mí me antoja que debiéramos tener otro igual, porque hay mucho más comunidades que las que estuvieron. Y mire usted qué interesante fue lo que escuchamos. Qué interesante. Entonces, no es una cita del presidente de la Junta, tampoco es una cita de los otros coordinadores. Aquí está representada la soberanía, las y los mexicanos a través de sus diputados. Y fue un acuerdo de unanimidad. Pero además estamos invitando a algo que en todo país se privilegiaría, que es el diálogo. ¿Cuántos se quejaron de que, no ustedes, cuántas personas se quejaron de que luego los foros no tienen repercusiones, trascendencia, no sirven para modificar las iniciativas? Mire, lo que hoy escuchamos aquí de las comunidades indígenas, nosotros es el proceso de reflexionar a todos de que esa iniciativa se tiene que mejorar. Y la falta de presencia de estas personas que fueron invitadas con todo respeto, que son capitanes de empresa, que tienen concesiones, que utilizan los bienes de los mexicanos para un diálogo, que además sirve a variar el formato, pues creo que es lamentable que no vengan. Entonces, creo que pierden una gran oportunidad si no vienen. Yo tengo esperanza. ¿Que no reclamen después entonces? No, no. Nosotros no somos de vendetas. Nosotros queremos información. O sea, yo no estoy para decirles que no reclamen después. Esto no es una vendeta ni es un pleito. No, nosotros lo que queremos es información para tomar decisiones. Mire, qué importante es que vinieran, por ejemplo, las representantes de las comunidades de California Sur. Nadie le había reflexionado sobre esa realidad. Yo estoy seguro que si hubiera reforma, no estoy diciendo que vaya, que si hubiera reforma, ese tema tiene que estar en la Constitución. Pero eso es gracias a que vinieron. No, nada más que declinan. ¿Pero ya le informaron, ya le notificaron? Ibedrola sí. ¿Oficialmente? Ibedrola sí. ¿Ibedrola ya va? Sí. ¿Le dijo que ya se trata? Sí, hay cuatro empresas. Su nombre no lo recuerdo, pero Ibedrola sí. ¿Y el resto de las consultoras no contestaron? No han contestado, pues por eso pueden venir otros. ¿Y el señor que se le puso Iberdrola? Nada más que declinaban, que nos felicitaban por los foros, pero que declinaban. Eso pusieron, sí, que son unos grandes foros y que son democráticos, pero que no vienen. Bueno, pues Iberdrola, como vimos, pues simplemente dijo no voy, no me interesa. Era para escuchar más que nada el punto de vista. O sea, obviamente lo que estaban pensando o lo que pensarán es que los van a atacar y van a quedar expuestos, pero pues el formato realmente del foro de parlamento abierto no es el debate o la confrontación, sino que cada ponente dé sus argumentos si está a favor o está en contra. Y de ahí viene una sección de preguntas donde pues ellos van respondiendo las dudas de los legisladores. Sin embargo, pues no quisieron presentarse y pues quedó exhibido también a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, estos de plano, no podemos decir otra cosa que unos antidemócratas que bajo el agua están tratando de intimidar a estos medios públicos para que no transmitan los foros de parlamento abierto, ni lo que sucede en la Cámara de Diputados, ni la de senadores. Pero esperemos que sigan informando y que tienen que tener en claro y hacerle entender a estos dos delincuentes de la democracia que no pueden negarle al pueblo la posibilidad de que estén informados. Pues vecinos, hasta aquí la nota que tengo para ustedes. Espero les haya gustado, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita, denle like al video si fue de su agrado. Por mi parte es todo, nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego.